Abogado, de todo un poco. Buen día, doctor. Buenos días, mi lado, Glorio. ¿Cómo están? ¿Todo usted? ¿Bien? Bien, bien. Cuéntenos. Hoy un día muy especial para la República Dominicana. Hoy se piensa conocer o introducir a la Cámara de Diputados algunos puntos importantes. Fíjate, Glorio. En días anteriores yo dije que hasta que los políticos ambiciosos y depredadores no se pongan de acuerdo, esa ley no va a cruzar, porque no se busca la paz y el bienestar social, se busca posiciones y remuneraciones políticas. El Congreso Nacional, el Senado de la República, son jaurías de malhechores, porque nunca han hecho una aprobación de una ley que beneficie a la gran mayoría. No hay una disposición legal aprobada en beneficio del pueblo. La modificación del Código Procesal Penal, el que tiene dinero no está preso. Está preso el pobre que contraviene a la ley, el pobre que viola la ley, pero el rico patea la Constitución y las leyes y está en su casa tranquilo. Entonces, esa ley de partido, para llevar el sosiego y la tranquilidad a los partidos políticos, no se va a aprobar con facilidad. ¿Por qué? Porque no hay voluntad, porque lo que hay es pugna de intereses. Mientras el gobierno, Danilo y su pandilla, no entiendan que el poder y la presidencia de la República es por cuatro años y luego viene otra vía de elegirse con voluntad popular, la cosa no va a funcionar, porque hay una sed de poder y de poder económico. Porque se han llevado, oye, en el gobierno más de tres hombres, se han llevado más de 200 mil millones de pesos. Entonces tú dices, ¿y esa desesperación, esa hambre desmedida de tenerlo del pueblo? Entonces yo creo que solo que Dios Todopoderoso baje, derrame bendiciones y toque esos demonios desmedidos para llevarse la riqueza al pueblo, podremos tener ley de partido. Porque ahora pusieron, aprobaron que en la próxima legislatura o en agosto va un ambicioso desmedido a presidir la Cámara de Diputados, que es un tal Camacho, que ojalá tú oigas las palabras y el discurso que da en la Cámara de Diputados cuando someten alguna iniciativa para una investigación. Insulta a todo el mundo porque cree que es robarle dinero al pueblo dominicano en grandes cantidades, lo hace digno y pulcro. Entonces pisotean a todo el mundo porque le dicen algo. Porque tienen el dinero del Estado. No. Esa ley de partido, si es aprobada, Dios, gracias mil. ¿La posición del PRM, su opinión? No, el PRM está trabajando con la idea fundamental de que le permitan a los partidos hacer la convención que quieran hacer. ¿Cómo ha sido todo el tiempo? Lo que pasa es que Danilo Medina sabe que si la hace cerrada, pierde la convención. Y si es primaria es abierta, él puede ganar porque con la tarjetita Solidaridad, el Bonogá y la visita sorpresa que hace, compras las voluntades de los que puede comprar. ¿Pienso usted que la reelección sería un interés en este país? Danilo, si tiene que matar gente, va a matar gente. Si Danilo tiene que ponerle los equipos que Danilo tiene, como son policía, DNI, Dirección Nacional del Control de Drogas, a quien tenga que ponerle 20 kilos se lo van a poner. Con tal de que se doblegue y apoye la reelección. Porque tiene un equipo depredador y que va a buscar lo que sea. El secretario administrativo de la presidencia. Es un depredador que sé si tiene que ahorcar el papá, lo ahorca. Entonces, te estoy diciendo que son gente con ambición desmedida. Son gente que no tienen, que tienen todavía hambre a pesar de todo lo que han manejado y todas esas cosas. Entonces, cuando tuve que le piden un informe con relación a la campaña desplegada por Santiago Santana, que ha gastado más dinero que la compañía cervecería presidente en un año, la campaña de Danilo salió más cara que la campaña de la presidente y todo su producto con Santiago Santana y su equipo. Y porque alguien diga, investiguen eso, lo satanizan. Ese caso en Otre Vaso salió a la luz porque Farideh sometió a una querella. Si no, no sale a la luz. Ni buscan a nadie. Entonces, yo creo y entiendo que ojalá Dios lo toque y que esos ambiciosos y depredadores que hay en el Congreso reflexionen y entiendan que el pueblo necesita paz política. Gracias a ustedes y feliz día.